Bueno, ya saben pues, mi Cibli Dogan, yo soy el más versátil del mundo. Yo les puedo sorprender cantando muchas canciones de distintos géneros musicales. Así es, el talento lo que me sobra a mí. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sea muy bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar con el video, quiero hacer un pequeño paréntesis para agradecer a todas las personas que se vienen suscribiendo al canal. Ya somos más de mil suscriptores. Muchas gracias a todos por estar acá. Ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy voy a analizar la carrera de Faraón Love Shady. Como muchos conocemos, es un artista peruano que está entre los más reconocidos, por no decir el más reconocido del Perú y el más pegado actualmente. Aunque hay muchas personas que no piensan lo mismo, algunos lo critican por la letra que hace. Acá voy a estar analizando cómo ha sido su carrera desde el primer tema hasta el día de hoy. Así que no te despegues del video si quieres enterarte de muchas cosas más de Faraón Love Shady. Como muchos sabemos, Faraón Love Shady es de Arequipa. Él inicia ahí, en la ciudad de Arequipa, lanzando su primer tema, que se llama Sin... Al lanzar su primer tema, él generó muchas polémicas, muchas críticas, muchos haters. Empezaban a criticarlo, empezaban a burlarse de él, de la forma en que hacía la música. Porque él rompió todos los parámetros que existen en la música urbana. No rimaba, no respetaba los tiempos de la música. Simplemente él hacía música totalmente distinta a muchos artistas. Es más, para darle ese toque de sazón que necesitaba su música, él utilizaba letras totalmente peruanas y además de su dejo que totalmente peruano de la zona andina de nuestro país. El tema fue subido el 25 de agosto del año 2019 a su canal de YouTube. Empezó a cosechar sus primeras vistas. Sumado a eso, llegaba gente que lo apoyaba y también más gente que lo criticaba, que no valoraba el trabajo que estaba construyendo Faraón Love Shady. Pero él, a pesar de todas las críticas que estaba recibiendo en esos momentos, eso a él creo que le impulsó a lanzar otro tema que es un poco más producido, llamado Panocha. Ese tema causó mucho más impacto y fue lanzado el 11 de noviembre del año 2019. Por ese tiempo ya empezó a trabajar con Jonat Amarot, su productor que muchos ya conocemos cómo terminó esa historia. El tema generó mucho impacto y llegó al millón rápidamente. Eso sin remix, porque el remix viene después de eso. Su letra era muy parecida a la del primer tema, pero a comparación de este tema de Panocha, que causó un poco más hasta llegar a youtubers. Reaccionaban al tema, lo insultaban muchos youtubers peruanos y también extranjeros. Creo que por ahí también a él eso lo ayudó para que se posicione en YouTube y llegar así a otros países. Luego ya, en este año 2020, viene el tema sexy y rockstar, siguiendo la línea del primer tema. En la medida de eso, iba sumando más personas que lo criticaban y también iba sumando más seguidores, más gente que lo apoyaba. Luego de esos temas que lanzó, se rumoreaba mucho que iba a colaborar con El Dominio y Jon Zeta. Muchos hacían memes sobre eso, pero no se sabía exactamente sobre si era cierto o no, porque siempre hacían memes, siempre se burlaban de él. Pero luego todos nos dimos cuenta que era real. El remix fue con el tema más pegado que estaba en ese momento, Panocha. Faraón con ese tema llegó a oídos hasta de propio Ozuna, Farruko. Todos ellos mostraron su apoyo hacia él y durante dos semanas se habló mucho de Faraón, daba entrevistas a distintos canales y también fue blanco de críticas de un canal de Puerto Rico. Y es así Faraón que se fue, poco a poco haciéndose conocido fuera del Perú. Había gente que lo criticaba, había gente que lo respaldaba. Pero ahí en ese momento yo creo que a muchos peruanos les enseñó el valor de luchar por algo, porque en ese momento Faraón ya se convertía en uno de los artistas más representativos del Perú. Aunque muchos piensan lo contrario, hasta ahora hay muchos artistas del género urbano local que no lo toman en cuenta, que simplemente se burlan y piensan que solamente es un meme. Bueno, sus razones deben tener para hablar así sobre Faraón. Desde el remix que sacó Faraón con John Zeta y con El Dominio, algunos peruanos empezaron a tomarlo más en serio, porque es el único peruano en colaborar con esos artistas. Desde ahí Faraón empezó a mejorar en cuanto a la rima, en el tema O Me Vengo rimó un poco más, también la calidad de video empezó a mejorar. Luego empezó a trabajar mucho más duro en las rimas con el tema Soy Guapo, un tema un poco más comercial con letras menos explícitas. Luego viene el tema Duro dos horas y de nuevo repetí el plato y el patrón que venía siguiendo hace tiempo con las letras explícitas. Y se notaba que iba mejorando en cuanto a los anteriores temas. También se empezaba a relacionar con gente que sabía del negocio, que sabía del género. Empezó a ser manejado por Eric Vegaso, que es un productor peruano que vive actualmente en Los Ángeles, en Estados Unidos. Que también era productor de Malusi, que es una cantante peruana, con la cual tuvo algunos problemas Eric Vegaso. Es por eso que el dominio habló sobre Eric Vegaso, que no era una persona correcta para que maneje a Faraón Love Shady. Sus razones habrá tenido, pero actualmente sigue manejando Eric Vegaso su carrera de Faraón Love Shady. Es su manager en la actualidad. También él fundó su propia compañía discográfica, Hibrido Gun Music. Y ahora ya tiene un equipo con el cual trabaja. El último tema de Faraón Harley Quinn es el tema mejor trabajado. Porque es más movido, tiene menos letras explícitas y tiene mucho más rima. Aunque hay muchas personas que siguen criticándolo, pero ya se ha reducido el número de críticos hacia él. Hasta lo invitaron a la televisión. Estuvo en dos canales, entre los canales más sintonizados de la televisión nacional. Ese es un mérito propio de él. Él nos ha dado a entender que con el esfuerzo, con el trabajo y el sacrificio se logra todas las cosas que uno quiere. Te guste o no sus temas, él está haciendo algo en la vida y ha luchado por sus sueños y lo está cumpliendo. Pero a Faraón yo creo que le hace falta algo más. En primer lugar, yo creo que debería estar firmado por una compañía discográfica o hacer una alianza con su compañía que él tiene, con otra compañía discográfica mucho más grande. La radio. Hasta ahora en la radio no pasa ningún tema de él. Creo que le hace falta ya hacer un tema un poco más comercial para llegar a la radio. También le hace falta colaborar con artistas de más renombre para así llegar a posicionarse un poco más. Que lo tomen un poco más en serio en el género urbano. Tal vez llegue a pasar o tal vez no llegue a pasar. Solo él tiene el poder de hacer que esos artistas grandes los miren y hagan una colaboración con él. También yo creo que acá en el Perú hay otros artistas que vienen trabajando. Y yo creo que ellos también deben hacer una colaboración con Faraón. Tanto como John Avey. O antes lo conocíamos como Avey Lion. A Toruntela. Hay otros artistas que deben unir fuerzas y empujar todos el mismo coche para hacer crecer una industria musical acá en el Perú. Yo creo que Faraón tiene muchas ganas de seguir trabajando e ir escalando posición por posición para llegar a ubicarse en el mejor de Perú y entre los top a nivel mundial. Hay muchas personas que aún siguen criticando sus letras, siguen criticando su contenido, siguen criticando todo sobre él. Pero no se dan cuenta que en el género urbano mayormente otros artistas también vienen haciendo letras pero con sinónimos que adornan las letras explícitas. Si a ti no te gustan sus canciones de Faraón, sus temas, sus letras, simplemente no lo escuches y hay que dejarlo ser feliz a su manera. Y esto ha sido todo por hoy mi gente. Espero que te haya gustado el video. Esto ha sido un poco de análisis de su carrera de Faraón. Tal vez algo se me pasó por ahí. Te invito a que me dejes en los comentarios. Suscríbete, dale like. Conmigo será hasta el próximo video. Chau.